Tenemos otros compañeros que tienen contrato a Argeninta, que ellos eran contratados cada tres meses, una situación más precaria aún que la nuestra, no pudieron acceder a la vía judicial porque la precariedad lo hacía como mucho más engorroso. Y la pelea que dimos, sobre todo por ellos, es lograr que la provincia arme una estructura para, digamos, que nos ampare como trabajadores ahí. El viernes, después también de insistir, de no bajar los brazos y demás, llegaron los contratos de provincia. Así que esos compañeros que no tienen esta posibilidad de volver a Agricultura Familiar, vamos a seguir trabajando de una manera u otra juntos porque van a estar en Agricultura Familiar, pero de la provincia. ¿Por cuánto tiempo los contratos? Son por tres meses, sí. Los contratos que esperamos que sean en noviembre, bueno, son a partir del primero de marzo, pero la verdad que para los compañeros que no han tenido ningún tipo de respuesta de nada, eso la verdad, sí, da alegría porque es como una contención que ellos van a tener y también un horizonte porque lo que creemos es eso, que se va a armar un área de Agricultura Familiar en provincia y se va a poder seguir haciendo el trabajo que nosotros hacíamos articulado entre nosotros y ellos.